Para las actividades pecaminosas, las reacciones están destinadas a venir, por Sheila Gurudev del Harika Tambrita Bindu. Estoy escuchando tantas cosas, de que una gran guerra vendrá y de que todo estará terminado. ¿Dónde ir? ¿Dónde esconderse? ¿Qué hacer? Algunos están vendiendo sus propiedades y están buscando lugares solitarios donde las bombas no puedan atacar. Tantas predicciones escucho aquí y allá. Todos de alguna forma están perturbados y preocupados por ello, pero no hay nada de qué preocuparse, nada. Estos problemas provienen del mismo comienzo de la creación de este mundo. No son nuevos en absoluto. Y tratamos de ser felices en este mundo sin tener ningún problema. Pero yo sé de que solo nosotros creamos nuestros propios problemas, todos los problemas. Dios no crea nuestros problemas. Y sé que actualmente todos los seres humanos están siendo muy egocéntricos y egoístas. De que solo algunos quieren hacer grandes armas y otros no debieran hacer esto. O yo puedo decir mentiras, pero los demás deben hablar la verdad. Yo puedo ser cruel, pero todos los demás deben ser compasivos. Entonces, hay solo una solución para todos estos problemas. Debemos tener mucha fe en Dios. Debemos tener amor y afecto por todos. Entonces, ¿por qué estamos matando tantas vacas, carneros, ovejas, cabras y peces? Al hacer todas estas cosas, tonterías, sin sentido, ¿por qué están haciendo eso? Si ellos están haciendo estas actividades pecaminosas, entonces, ¿por qué la reacción no vendría? Ciertamente vendrá. Grandes, grandes guerras vendrán. Pero yo sé que solamente ellos serán afectados. Aquellos que están haciendo estas tonterías. Entonces, ustedes no deben preocuparse. Aquellos que están cantando y recordando a la suprema personalidad de Dios, aquellos que tienen mucha fe en Dios, ellos no serán afectados. Nosotros sabemos que hemos venido a este mundo por un corto tiempo y que la muerte es segura. Entonces, ¿por qué temer acerca de todas estas bombas? Entonces, esto no tocará el alma en absoluto. Nada, ninguna bomba poderosa va a afectar ningún alma. Entonces, nunca se preocupen por ello. Nosotros sabemos que también muchas veces el mundo ha sido destruido, pero también nuevamente en un solo momento ha sido creado. Pero ningún alma ha sido afectada por esto. Entonces, ustedes no deben preocuparse. Siempre canten. Esta es una medicina muy poderosa. Si nosotros cantamos así, lax y lax de hidrógeno o de bombas atómicas no te afectarán, ni siquiera un poco. Entonces, no debes temer. Deja que ellos teman. Aquellos que están haciendo estas tonterías, ellos temerán. Entonces, mi petición es que escuchen Harikata. Así como Pariksit Maharaj escucha Harikata de Shri Sukadeva Goswami. Entonces deben ir y cantar también Harinam y ser siempre felices. Una persona que no está cantando y no está recordando, especialmente aquellos que no tienen fe en Dios, nunca serán felices. No pueden ser felices. Entonces debemos ser fuertes en esta situación.